Por primera vez en su historia, este pueblo tiene perspectiva de crecimiento. Mandé a analizar el agua. Las maravillosas termas del sol, en las que se han invertido tantos millones de dólares, son un foco de infección. El agua de las termas está contaminada. ¿Qué propone? No se publique este informe. Dejemos las cosas como están. Se pusieron los tres de acuerdo. El burócrata, el terrateniente y el defensor de los trabajadores. Cuando todo el país se entere que acá en nuestro pueblo realmente cuidamos la salud de la gente, ese es el verdadero reconocimiento, Juana. Me gritan que soy un enemigo, un enemigo del pueblo. ¡Acabamos de votar! Acaban de votar y a veces se equivocan cuando votan también.